aquí está mis amigos la sierra mire acaba de salir hace un momentito este fue el señuelo de hace ocho días que éste que nos dio la captura del jure el toro de más de ocho kilos y esta es una buena sierra miren que cierro no señores yo le calculo entre unos 4 3 4 kilos pedazo de sierra vamos a seguirle vamos a tener que darle un reto más porque está muy temprano gracias a dios nos bendigo con esta captura por el momento